Hoy, frente al espejo me miré y esta es la primera vez que noté que soy más grande de lo que ves No es que me quiera creer, la mejor, pero tengo un poco más de valor para decirte quién soy, quién soy, quién soy Aunque no tenga nada, ni eliento, ni calor, aunque no tenga casas, ni millones, ni avión Hoy soy mucho más, mucho más, mucho más fuerte Aunque no tenga hora ni mi parte del reloj, al menos sé en dónde estoy, a dónde voy Hoy soy mucho más, mucho más, y si no soy mucho más para ti, pues te vas, pues te vas Ven, si quieres este corazón, dímelo, grítalo y repítelo O si no, déjame sola, estoy mejor, mejor, estoy mejor Aunque no tenga nada, ni eliento, ni calor, aunque no tenga casas, ni millones, ni avión Hoy soy mucho más, mucho más, mucho más fuerte Aunque no tenga hora ni mi parte del reloj, al menos sé en dónde estoy, a dónde voy Hoy soy mucho más, mucho más, y si no soy mucho más para ti, pues te vas, pues te vas Solo quiero ser yo, bailar, gritar, soñar, volar A la vez, al lado del sol, tú puedes ser mi sol, yo solo quiero ser yo Yo solo quiero escuchar la música de tus besos en el sol Tú puedes ser mi sol, aunque no tenga nada, ni eliento, ni el reloj, aunque no tenga casas, ni millones, ni avión Hoy soy mucho más, mucho más, mucho más fuerte Aunque no tenga hora ni mi parte del reloj, al menos sé en dónde estoy, a dónde voy Hoy soy mucho más, mucho más, y si no soy mucho más para ti, pues te vas, pues te vas Te vas, te vas, te vas, te vas Te vas, te vas, te vas, te vas, te vas